Y hace tiempo que pienso siempre en lo mismo Si es cierto que sirve de algo el optimismo Si todo saldrá mal, haga lo que haga Y siento que cada palabra que me lanzas es una daga Pues basta ya, de hablar para decir nada Y calla ya, si estoy hasta la polla de todo Y necesito tiempo pa' estar solo La vida no es puta, si fuiste tú quien la violó Si hay un modo de arreglarlo, búscalo Y si no, ¿qué harás? ¿qué harías? Si en una noche fría de otoño sueño y no sé con qué ¿Por qué? Pregunta sin respuesta, eh Respuesta sin pregunta Y peña que se empeña en sacarle a todo punta Y miradas destinadas a estar juntas no las separe Si me oculto como la luna entre las nubes Y aún así me ves, no llores por mal de amores Que cuantas noches me encuentro extraño Cuando siento que en el humo no encajo Y ya te engaño si presumo de estar allá abajo Que no me vuelves loco porque ya lo estoy Sé muy bien quién soy, que el rap no es mi vida Que hay muchas más movidas en las que mi mirada se fija Y ¿qué quieres que haga? Si dejas que unas normas te rijan A ti y a tu forma de vivir ¿Qué quieres que haga yo? Si algo dentro de mí lucha contra dormir Con la oscuridad afuera tardaré, pero espera Que hoy es uno de esos días En que me quedaría en la cama hasta mañana ¿Y qué pasa si mi interior esté tranquilo? A pesar de que esta noche No tengo de qué preocuparme ya Juanca Charlas Dene Que nadie pueda pararme Si Si